El mundo del espectáculo ha dividido opiniones respecto al tema. La última en involucrarse en este escándalo ha sido nada más y nada menos que Niurka Marcos, quien ha mandado un claro mensaje a Geraldine Bazán sobre la situación que atraviesa actualmente. Durante una entrevista para el programa de El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, Niurka Marcos resaltó la belleza y talento de la actriz mexicana, pero dejó entreverla. Importancia del amor propio, Geraldine, como mujer y desde lo más profundo, sin broma, sin sarcasmo, sin hashtags, sin burla, busca en lo más profundo dentro de ti, tu dignidad. Además, la cubana dio un consejo a Geraldine Bazán para olvidar este trago amargo en su vida, búscate otro hombre, otro galán, otro romance. Eres una mujer joven y bonita. Entre estas declaraciones, Niurka Marcos también envió a la actriz una especie de regaño, recordándole su lugar en la relación que tenía con Gabriel Soto. No eres la que volvió loco a Gabriel Soto, quisiste, pero no se te dio. Le diste dos hijas y tampoco se te dio. Eres hembra, fémina, ámate un poquito más, ese carácter tan divino que tienes, esa actriz tan selectiva, regálale un poquito de eso que la regalas a la actriz. Niurka concluyó la entrevista con un duro mensaje para Geraldine Bazán, destacando la importancia que tienen sus hijas en todo esto. Se llama orgullo, amor propio, déjalo en paz, olvídalo, ignóralo. Y, si lo justificas porque es el padre de tus hijas, tus hijas no tienen precio. ¿Qué opinas sobre sus palabras? Con información de debate y YouTube. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.